¡Hola chicos! Como podéis ver, hoy estamos rodeados de canales amigos Tenemos a Juegos y Juguetes de Ares ¡Hola! Alex5Gamer ¡Hola! ¡Hola! Y Enredos de Familia ¡Hola! Bueno chicos, este vídeo es nuestro especial de Halloween Y lo hemos hecho en colaboración con nuestros canales amigos Así que que sepáis que va a dar un poquito de miedo Si no os gusta este tipo de vídeos, pues no lo veáis Y deciros que todo lo que va a pasar en este vídeo no es real ¿Vale? Es todo ficticio Y lo hemos hecho pues para pasárnoslo bien Así que esperemos que no os dé demasiado miedo Y que os guste mucho Pues sí Y ya sabéis, si os gusta este vídeo Suscribiros a todos los canales para ver unos vídeos chulísimos Y le dais muchos likes Así que empezamos ¡Dentro vídeo! ¿Qué ha pasado? Jordi ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha frenado? Pues no ha frenado, Bego, se ha parado el coche ¿Cómo se ha parado? Mira, no arranca No arranca ¿Estás quedando sin gasolina? No, gasolina hay, hay poca pero hay ¿Y entonces? No lo sé Papi, ¿qué ha pasado? No sé, hijo, no sé, se ha parado el coche ¿Lo bajamos? No, espera, hombre, voy a llamar a la grúa, ¿no? ¿La grúa ahora? ¿A estas horas? Sí, claro, ¿qué voy a hacer? Ya ves Uy No hay cobertura, Bego No hay cobertura No hay cobertura, mira ¿Y tu móvil? No, mi móvil no lo tengo, lo tengo el de este porque estaba sin batería Pues estamos sin batería, no hay cobertura Madre mía, lloré, tío ¿Y ahora que hacemos aquí de noche? Eh, no sé Ahí veo unas luces Podemos ir a ver A ver si es una casa y que no, si nos dejan llevar por teléfono o algo No, pues vamos, vamos Vamos, vamos antes de que seamos tarde, ¿eh? Baja, llorón A ver Este está súper oscuro, tío, ¿eh? Pues la luz, porque yo no veo nada, ¿eh, Jordi? Vamos Mira, hay una casa Uy, sí Ahí están las luces Vamos a ver ¿Quién es? Hola Venimos a ver si podemos llamar por teléfono Es que nos hemos quedado fuera tirados con el coche y... Lo tenemos en el camino de... de... de aquí fuera Vale ¡Pase! ¿A qué espera? Ya, 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 ya pasamos ¿Necesitan un teléfono? Sí, por favor Pues vengan conmigo ¿Qué haces? Es el cocinero ¡A la cocina! Uy, uy Ahí ha ido alguien en el sofro No, no, no Venga ¡Some! Ya pueden llamar Está mal el teléfono Venga Está tranquilo Hola, hola, sí Mire que hemos tenido una avería Bueno, no sabemos El coche no... No... El coche no va Sí Nos hemos quedado... Por la altura de... Venil... Venilador Sí, Venilaro Sí Kilómetro... ¿Cómo se llama? Kilómetro cero ¿Cómo se llama? Kilómetro cero Kilómetro cero Sí ¿Cuánto? ¿Qué dice? Ah... Que no podrán venir esta noche... Que no podrán venir esta noche... Que no podrán venir esta noche... Pero seguro que no... Ya... Ya... Están todos... Están todos... Vale, bien, gracias... ¿Mañana? Primera hora... De acuerdo... Kilómetro cero... Sí... Sí... ¿Pero seguro nos podemos quedar? Sí... Os podéis quedar... No tengáis problemas... ¡Vamos! Va a ser una noche muy divertida... ¡Vamos! ¡Conecha! ¡Ay! Tenemos visita... ¡Qué alegría! Me encanta recibir gente en nuestra hospedería... ¡Bienvenida, familia! ¡Bienvenida! ¡Qué buena pintación en ustedes! ¡Muchas gracias! Sí... Van a descansar de maravilla... En nuestra hospedería... Es... Muy humilde... Pero es... Muy acogedora... ¡Les va a encantar! Si no tienen sitio... De verdad... No se hagan problema... ¡Oh! No se preocupen... Yo dejaría hasta mi propia... Aposento... Para que ustedes puedan dormir a gusto... Síganos, por favor... ¡Vamos! ¡Hola, familia Gómez! Hola... ¡Y preparad una cena! ¡Hoy va a ser muy deliciosa! ¡Multi! Es una mierda, eh... Tenemos nuevos vecinos... ¡Hola! ¡Hola, nuevos vecinos! Hola... Buenas noches... Buenas noches. Al ser muy buena rega. Esta es vuestra habitación. Mamá, tengo miedo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. No pasa nada. No pasa nada. Pasen. Pasen. Pasen a su marido. ¿Os gusta la habitación? Sí, 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 nos gusta. Está muy bonita. ¿Te gusta la cena? Sí. ¿No tendrían otra habitación? No, esta es la que hay. Y la cena se preparará. Cinco minutos. Vale, vale. Gracias. Pero no se preocupe que no tenemos hambre. Madre mía. ¿Dónde nos hemos metido? Es el único sitio que hay. A mí me da mucho miedo esto. Pasamos la noche y no vamos mañana. Yo prefiero pasar a la calle la noche. Mejor aquí, con los críos y todo. A mí me da mucho miedo este sitio. Pero luego vamos a pasar la noche y mañana. Vamos, ya está. No pasa nada. Hijo. Sí, esto me mide. Vamos a acostarlo y... Ven, acuéstate aquí, ¿vale? Acuéstate aquí. Lo dejamos aquí y luego vamos a ver nosotros. Ay, Jordi, yo no quiero cenar. No tenemos que ir. Nos han dicho que vayamos. Vamos. Jordi, a mí me da mucho miedo. Yo cogería al niño y nos iríamos, ¿eh? Pero no te puedes ir. Vengo, pasa la noche por el niño y mañana por la mañana. Escúchame, Jordi. Pero tú has visto a esa mujer en el sofá. Es un poco raro. ¿Has visto a ese hombre que nos ha abierto, tío? Sí, es un poco raro. ¿Has visto los vecinitos que tenemos? O sea, yo no me quiero quedar aquí. Prefiero pasar la noche en el descampado. Pues yo no, vengo. ¿Dormimos en el coche, Jordi? Fuera puede haber lobos. Y... Ah, y no te puede venir un loco también en el coche. Mejor vengo. Estamos aquí, estamos en cuatro paredes. Cenamos ahora con esta gente. Con gente que no sabemos quién es. Bueno, pues cenas con ellos, te vienes a dormir y nos vamos. A mí me da mucho miedo. Tienen unas pintitas, Jordi. Son un poco raritos, pero ya están. Un poco raritos, cariño. Un poco raritos. Estos han salido de un TVO, vamos. Es que no es normal. Bueno. Uy. ¿Sí? ¡A cenar! Vamos a cenar. Ya vamos, ya vamos. Ya vamos. Ya vamos. Ya vamos. Vamos a cenar, va. Déjalo aquí dormido. Está dormido. No le va a pasar nada. Está bien. ¿Ya está? Déjalo así. Vamos, va. Venga, vamos a cenar. Me espera que os hagamos también. A ver. A ver. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pasar. Pasar. Buenas noches. Pasar. No tengáis miedo. Sentaros en familia. Os he reservado un par de sitios. Pasar. Pasen por favor. Está nerviosa. No se preocupe. Y hombre sabroso. Siente que se ha quedado mío. Yo en la vista. A gente mira. Vamos. Venga. Venga. Que no pasa nada. Que te he interpretado. Venga, te tú al lado de la marchesa. El caballero a mi lado. La verdad que no tenemos apetito, eh. Mucho hambre no, eh. Solo que yo con poquito ya... Siéntense. 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 ¿Les gusta la música? Si. Pues voy a amenizar un poquito la fiesta. Hola, abuela. Sí, abuela. Abuela, que usted toca maravillosamente bien. ¡Cállate! Ya tocaré lo que yo quiera. ¿Todavía están sin sentar? Ya, ya. Un minuto que me descuido. Ya nos sentamos, ya. Y hacéis el vago. Vamos a telar. Muy bien, Guasi. Llama, cocinero. ¡Cocinero! Para la comida. El menú especial de la casa. Ya está preparado. Ay, la especial de la casa. Ven para acá, Ramírez. Eso está buenísimo. Por favor, a todos. Su comida preferida. ¿Está bueno? Ay, Guasi. Hijo. Tranquilo. Tranquilo. Ya sabes que me encanta. Ajo y gata. No. Yo no quiero, eh. No. No tengo hambre. Que los tenemos que alimentar bien. Yo no tengo hambre. No hace falta, eh. Mi marido se come lo de los dos. Ya la veo muy delgada. Y no tanto. No te hecha menos, ¿vale? No te hecha menos, ¿vale? Guasi, eso tiene muy bien. Esto es demasiado. Sí, es nuestra comida preferida. Pero tengo otra vez, Juan. Para mí. Alimentalos. Al gorditos también. Ay, te ha tocado tu ropesón. Es que suerte. No. No. ¡Vamos! ¿Te gusta? No. ¡Cómero! Mira. Está buenísimo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tropesones! Eso es horrible. El niño llora porque no te lo quieres comer. A él le encantaría. Yo soy. No. Guarada y más. Él tiene su comida. Un buen plato que está un poquito delgado. Para ti. Gracias. Niña. ¿A Gómez? Señor Gómez. Mi trío tiene que llevar buena parte. Es un placer tenerlo aquí. Muchas gracias. Y los niños. Los niños son lo más importante. Son el futuro, ¿lo saben? Sí. Son muy importantes. En el futuro. Harán cosas maravillosas. ¡Ja, ja, ja, ja! Coman. Sí, sí, sí. Está muy riego. Me voy a subir a la cocina. ¡Vaya suerte para la cocina! ¡Ya le llamaré! Para que traiga el postre. ¡Ja, ja, ja, ja! Las arañas son muy nutritivas. Barradas. Sí. Las arañas... Oh, sí, me encanta. Se me ha ruido en la cocina. ¡Al sesión! ¡Coma! Échase el gusto. El niño llora. De escucharlos. Es que no comen. Ya, ya comemos. Ya comemos. Ya comemos. Ya comemos. Voy a comer poñitos. Esta nutrición. Esta nutrición. Otra. ¿Y tal? ¡Toma! No se juega con la comida. Estás en la educación. Jugar con la comida. Es que no me gusta. ¡Coma la mi araña! La he tenido que sacar para usted. Porque la veo muy delgaducho. No es como. Es que yo ya estoy empachado, eh. Nos vemos todos los años. No, no. Yo con una ya me sobra. Ya no... Quiero más. A Daniel Oski le cantan las arañas. Morficia. Dile eso. Yo con vuestro... Con su permiso me voy a retirar. Necesito ir al lavabo. ¿Se van a retirar? No, 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 no. Yo sí. ¡Vaya con ella! Jordi, ven Karin, ven conmigo. Sí. Yo creo que nos vamos a ir a dormir, ¿vale? Sí. Vamos al baño muy bien. Es que... Estamos muy cansados. Pasen por aquí. Pasen por aquí. Pasen por aquí. Pasen por aquí. Mi niño está bien. Está bien. Está. Sí, sí. Está bien. ¡Uf! 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 ¡Ya está! ¡Madre mía, Jordi! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vaya personajes, eh! ¡Vaya personajes! ¿Pero dónde hemos acabado, Jordi? Pues esta casa es una casa de locos. ¿De locos? Están todos brillados. Mira, vamos a pasar la noche aquí. Vamos a descansar. Y mañana será otro día, ¿vale? Yo no sé si voy a poder dormir, ¿eh? En cuanto amanezca nos vamos, ¿vale? Venga. Venga. Duermes tú con el nene. Yo duermo aquí. Venga. Venga. Vengo. 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 Vengo, que es de día. Despierta, por favor. Va. Vámonos. Vámonos. ¡Vamos! ¡Vamos! Buenos días, Jordi. ¡Ahhh! 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 Yo soy la mano amiga Hola 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 nuevos vecinos Hola Mirad que bonito No No No